Jorja Smith es una cantante estadounidense de 21 años. Jorja es conocida por ser una de las mayores promesas de la música actual destacando por su marcado estilo. Jorja se presentó a The Voice con el objetivo de demostrar que puede ganar a pesar de tener un estilo predefinido y un sello propio. Ella es Jorja Smith, la maniquí de la tienda de bebé. Gracias por ver el video.